Tiene la palabra el congresista Isaías Pineda. Tres minutos. Señor Presidente, muchas gracias. A través suyo, extender el saludo al señor Presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete que lo acompaña. La bancada de FREPAP, escuchando con atención el mensaje que su persona ha presentado ante la representación nacional, saludar y a la vez indico que ha quedado algunas interrogantes, las cuales señalo a continuación. ¿Qué acciones se realizará o realizará Ocinermín para supervisar los miles de reclamos presentados por los usuarios afectados por los sobrecostos en la facturación de los servicios? Estando de cerca los últimos días, visitando los comedores populares, la reactivación funciona de manera parcial. Es necesario, a través de las municipalidades, hacer el seguimiento para que se pueda aperturar la atención a nivel nacional. y cómo se va a fortalecer el cumplimiento de la reactivación para los más vulnerables y atención en la atención de los comedores populares. ¿Y cuál es el motivo de por qué el MINSA aún no ha publicado el reglamento del decreto de urgencia 059-2020 que permite la implementación de la venta de medicamentos genéricos para combatir el COVID-19? ¿Es preocupante las leyes sobre el sector salud que a la fecha están pendientes de reglamentación? Siguiente pregunta. ¿Cómo van a flexibilizar sus requerimientos para incluir a los agricultores que no cumplen los requisitos en el reglamento del FAE Agro? ¿Por qué se excluyeron a las cooperativas de la reactiva Perú Fase 1 y del primer FAE-Vipe? ¿Cuáles son los cambios para mejor? Sabiendo su rol en los lugares más alejados y en la población más necesitada. ¿Por qué el MEF niega que existen aportes para los aportantes de la ONP, pero reconoce los mismos cuando se trata de darles dinero a la AFP y a través del bono de reconocimiento? ¿Por qué ese trato favorable a las empresas y desfavorable al ciudadano? ¿Qué argumento se tiene para poder negar la existencia de dichos aportes cuando el error es del Estado por mantener el sistema de reparto? Por lo tanto, agradezco la atención y las respuestas a las interrogantes formuladas. Señor Presidente del Consejo de Ministros, que todos tengamos presente y conocimiento del peligro de nuestros hermanos a nivel nacional, en especial los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, jueves. Gracias.